Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen cuando te pongan el anillo de oro mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides 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 El junco de la ribera y el doble junco del agua En el país de un estanque donde el día se mojaba El junco de la ribera y el doble junco del agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano para mi barco pirata Mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua Y que hoy surca este romance con velas anaranjadas Al río del pueblo un día Lleve mi barco pirata Lo dejé anclado en la orilla Para hacerle una encenada Más lo llamó la corriente con su telégrafo de agua Y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas Dos lágrimas me crisan las mejillas desoladas En la cubierta del barco Se fue llorando mi infancia El lugar de pequeño El lugar de pequeño El lugar de pequeño Del cielo a tu corazón, no puede haber una legua. Si gritas, San Pedro que es tu patrón, ha de salir al portón, corriendo todas las trancas, para que tú y tus potrancas entren allí sin golpear. Y en alegre galopar, le trillen sus eras blancas. Y en alegre galopar, le trillen sus eras blancas. Tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú el de las manos morenas, de los pájaros amigo, tienes a Dios por testigo. Y en el santo tribunal de la corte celestial, puedes decir con orgullo, la hostia que es cuerpo tuyo, fue una espiga en mi trigal. Tú que en el pérdigo vas, como en su trono los reyes, tú que tienes de los bueyes la mansedumbre y la paz. Cuando mueras llegarás, por un camino sin huellas, al sitio en que las estrellas, son como espigas de luces, y la carreta en que cruces, irá cargada con ella. Y la carreta en que cruces, irá cargada con ella. Ve tú que a la luna blanca podrías echar el lazo, cuidado con el porrazo si ese novillo se arranca. Llevas el viento en el anja y es tanta tu gallardía, que si encontraras un día al diablo en estos picachos, a la cincha por los gachos, tu lazo lo amarraría. Hombres de ingenua canción, varones de valle y sierra, que tenéis como la tierra, generoso el corazón. En la celestial mansión, hay montes de azul color, y potreros de verdor, y bueyes de lomo blando, para seguir trabajando las haciendas del Señor. Para seguir trabajando las haciendas del Señor. Villejo a su vía lenta, con firmes pasos de bronce, la noche de crucifijos brujía sobre los montes, andaba el agua desnuda, en claras conversaciones, con los grillos y las piedras y las subidas canciones, con los grillos y las subidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azole, pero era buena la sombra, madura de oros y olores. ¿Miedo? Mi yegua era firme, y yo llevaba un revólver en el cinto, y en el pecho un ancho corazón de hombre. Sin embargo, sin embargo, mi mano sobresaltóse. Cuatro cinetes venían pausados bajando el monte, los vi recortarse negro, contra las conteraciones. y la estría de un lucero rielo sobre mi revólver. Y la estría de un lucero rielo sobre mi revólver. ¿Quién va? Los vi detenerse, y mi voz multiplicose. Cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes. A la derecha el abismo, tinta o residuo de noche. Adelante los jinetes, a la izquierda muro, el monte. Seguí avanzando en la sombra, hacia las sombras inmóviles. Traspuesto el paso difícil, me tropecé con sus voces. ¿A dónde marcha el amigo? Al pueblo de más al norte. Me esperan mi vieja madre, y mis hermanos menores. Los dejé un día de marzo, cinco años van desde entonces. Ancha mi voz y serena, la suya opaca y de cobre. Miré brillar las pupilas en un fulgor de emociones. Acompañaré al amigo, hasta que transponga el monte. Cinco jinetes tomaron rumbo a las constelaciones. Bajaron cinco jinetes, con firmes pasos de bronce. Cuatro pararon de pronto, y el otro siguió hacia el norte. Después de estrechar las manos tendidas de los cuatro hombres, después de estrechar las manos tendidas de los cuatro hombres. Clareó más tarde en el cielo, amanecer de limones. Cerca maitenes y boldos, lejos ranca agua y sus torres. Entre sus casas, mi casa con ciruelos y parrones, y mi madre con sus ojos de mares y de horizontes. detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Estadilla en el cru parties que tenía del baleo, porque no tenía saludo general del mes, pero habló de un hombre a su madre. Justaного del aube, Estadilla en el latino, Más41, con su madre, con su madre. ¡Bajaron, invitándole, 本当la de los cuatro hombres y otrosêmes. Viva, de San Francisco a la diestra, en casa de recios muros, vivía la primavera. La primavera tenía carne de mujer morena, Manuel Rodríguez la amaba, mas otro la pretendiera. Antes que decir su nombre, mi boca firme se cierra, sonriente y mozo era el uno, el otro se lo infiere, está. En noches de ausente luna, llegaban ambos a verla, el uno por la ventana, el otro por francapuerta. Los besos del que acudía sin trabas a la vivienda, eran amargos de celos y hablaban de muerte ardera. Mas los de Manuel Rodríguez sabían a Madre Selva, sabían a estrellas rubias y a rasgueo de viguelas. A la mujer por las rejas toda el alma se le fuera, jinete en caballo moro, Rodríguez a verla llega. Le cantan los espolines al desmontar en la acera. Los espolines le cantan a la mujer que lo espera, pecho adentro, sangre arriba, como nupciales promesas. A través de los barrotes, las manos de la morena, sobre el pecho masculino, descansan en la guerrera. Amado, anoche soñaba, soñaba cosas siniestras, la insignia que tú llevabas, en sangre se te tiñera. Amado, en un cielo negro, sangraba la luna nueva. Manuel Rodríguez besaba los labios de la morena, sus dientes en la penumbra brillaban con risa fresca. La bala no fue de plomo que fue de celo y fiereza. Al mundo vino más tarde, ese año la primavera, las rosas fueron más rojas y fue más triste la tierra. En calle del rey arriba, de San Francisco a la diestra, tras enrejada ventana, lloraba la primavera. El caballero es de viento. Un caballero de sombra, llegar se quiere hasta ella. En mano, dos blancos brazos, asómanse por la reja. El caballero es de viento. El caballero es de viento, sombra en la sombra se aleja. El caballero es de viento. La mujer está llorando, ya no vendrá el que ella espera. El caballero es de viento. El caballero es de viento. El caballero es de viento. Llamémosla primavera. Entre callejas oscuras y clavete a dos portones, en sombras que no disipan la lumbre de los faroles, cruzan sigilosamente espadines y jugones, que se me ocultan medrosos los embosos españoles. Las casas de recios muros y sombríos corredores, tienen un patio con alma de luna, de agua y de flores, y arrancando al empedrado notas de acento discorde. Pasa el sereno cantando, ave María y las once. Santa Cruz duerme su sueño de aromas y surtidores. La calle tiene un desvelo de estremecidos temores. Dieciséis sombras cruzaron, silenciosas y veloces. Abrióse dieciséis veces un recio portón de roble. ¡Santo y seña, libertad! Giran pausados los bosnes, y el umbral cruzan los cuatro últimos conspiradores. En una estancia que alumbran seis candelabros de cobre, patriotas de ojos brillantes hablan con cálidas voces. Sobre tierra americana vuelan altivos los cóndores. Clavan los andes el cielo con puntiagudos estoques. Los pumas dueños crecieron de serranías y bosques. Y nosotros, ciudadanos que libres nacimos y hombres, encadenados estamos como domésticos leones. Por los muros de la estancia pasan sombras de legiones, y escuchas en el futuro ronco doblar de tambores. Ecos de estrellas terribles lanzan lejanos cañones, hogueras al cielo suben como blasfemias o flores, y desde el mar se levanta incendiando el horizonte, estandarte de rebelde, un sol de liberaciones. Por los saguanes de pronto brillan pistolas y estoques. ¡Aición! El grito resuena hondo por los corredores, y el eco al punto se apaga entre sangre y estertores. ¡En nombre del rey, rendíos! Veinte disparos responden. Por el hueco de la puerta asoman treinta cañones, y los fusiles florecen súbitas rosas de azoye. El plomo muerde las carnes con dentelladas atroces, relámpagos espectrales ponen muerte en las facciones, y luego un silencio cunde por los abiertos salones, entre acre sabor de pólvora y vaos de sangre joven. Santa Cruz duerme sus sueños de aromas y surtidores, en la estancia se ha extinguido la lumbre de los velones, cuando el alba vacilante penetre por los balcones, mojará sus pies con sangre de veinte conspiradores. Cuando el alba en las estancias penetre por los balcones, mojará sus pies con sangre de veinte conspiradores. ¡De veinte conspiradores! La, 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 la... Y me miré las manos, estas manos que no ciegan el trigo madurado en febrero, y comprendí que todo era imposible, que soy un forastero. Tus campos me rechazan, me maldice la lumbre juvenil de tus esteros, tus hermanos me miran rencorosos, porque soy forastero. Ellos quieren hogar para que vivas, y tierras que aseguren tu sustento. Y yo planté mis muertos en la luna, y yo sembré mis trigos en el cielo. Hora de luz, lo que viví a tu lado, hora de plenitud, bajo tu alero, me dieron de tus penas bien las tardes, de tu campo de estrellas, de aparceros. Y hoy me miro las manos, y en el hombro solo llevo el avío de mis versos. Mi caballo me aguarda en el camino, que se va por la tierra atando pueblos. Yo te digo al marcharme que no tengo, ni la tierra que cubro con mi cuerpo. Pero esta noche me hallaré en las manos, el aroma de tierra de tus pechos. Yo he de mi la tierra, pero yo he de llevar entre mis manos, la 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 la, el aroma de tierra, de tus pechos. Al hombre que nunca divisó la mar, era un campesino de lento mirar, me dieron tranquilo de la soledad. Era casi tierra, casi claridad, casi transparente, trama de verdad. Tuvo una alegría, la de cosechar, tuvo una tristeza, ya no sabe cuál. Aguas del estero, dirán un cantar por el campesino que nunca vio el mar. Cuando lo sepulten, alguien llorará, y en el valle puro, todo será igual. Era casi tierra, casi claridad, casi transparente, trama de verdad. Tuvo una alegría, la de cosechar, tuvo una tristeza, ya no sabe cuál. Ya no sabe cuál, nunca vio la mar. Eres pequeña y dulce, y el color de tu nombre viste las cosas idas y los mares de la tarde. Te conocí en la infancia, cuando arrullabas mis veleros, cuando trazabas caminos azules a mis sueños. Estaba entonces tan cerca de tu corazón, que me dormía en su latido, como en la música de un verso. Aquello fue el entonces, madre menuda y dulce. Ahora soy el hombre de las flechas ardidas, que nunca acercó su pena al dios de rostro herido. Mis palabras, mis ansias, no caben ya en tu vida, he de llevarlas solo, sin tu canto y tu beso. Con la cara hacia el cielo, y el corazón hacia el olvido. Te veo cada día junto al rumor de la vajilla, las flores, mis hermanas, los quehaceres humildes, todo ocupa un lugar en tu mundo, y tu vida es como un noble canto, aunque tú no lo sepas. Madre, ¿cómo repartes en la existencia nuestra, tu corazón de pan, tu resplandor de lámpara? Ahora está la noche en la casa y yo escribo. No he de contarte aquello, podrías despertarte. ¿A qué decir que aquella novia se parecía a ti, en lo pequeñita, en lo suave, en lo buena? Ella no está, es verdad, se fue. Pero no importa, me quedas tú, y estás durmiendo ahora. No vaya a ser mi pena, lágrima en tus ojos verdes. Cierto es que no comprendes a tu hijo, y sin embargo justificas la santa verdad de su locura. Yo sé que algunas veces quisieras estrecharlo a tu pecho, librarlo de no sé qué, de algo impreciso que está en las rosas, en la cruz de las estrellas, y en el llanto de los que sufren y son pobres. Pero el muchacho tuyo no sabe lo que dice. Te quiere, y nada más. ¿Para qué estas palabras, cuando en ti la verdad florece su poema? Casa de mi compadre Rosendo Montes Donde hasta el viento baila de punta y taco Donde el día se pone baja de flores Y se le ve a la luna blanco el refajo Casa de mi compadre Donde la sembras Cantan que la esperanza nunca se pierde Allí ríen los pinos, trinan las vuelas Y hasta el sauce es un guaso de poncho verde Quinta de mi compadre Donde la higuera Tiende una estera fresca sobre los duelos Y su fronda se ensancha como una cloaca Que empollará canciones y juramentos Yo he alojado en la casa de mi compadre Cuando llega el invierno topeando quinchas Y el trueno se derrumba desde los Andes Como un potro que rompe riendas y cinchas Y he besado una boca bajo su techo Boca roja de vinos y de tonadas Sin saber en la sombra cual era el pecho Ni cual la carne tibia que se me daba Y he partido en el alba como un bandido Cuando clava el lucero Su fina escuela Con el alma llagada por el cuchillo Implacable y desnudo de la vergüenza Casa de mi compadre Rosendo Montes No volveré a bajarme frente a tu vara Porque me acusarían dos ojos de hombre Y los ojos castaños de mi ahijada Porque me acusarían dos ojos de hombre Y los ojos castaños de mi ahijada Tierra Como si fueras mi corazón Te quiero Para decir tus almas sobre ti me levando Alzo la frente pero mis pies en ti reposan Soy el tallo moreno en la espiga del canto Tierra humilde y reseca del patio de la casa Pintada por la sombra de movedizas parras Tierra sin horizonte Heredad que termina Junto a la vertical Tierra de las murallas Tierra 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 Mía Mi tierra Con olor a Mendimia Sabor del fruto dulce Y del agua Que bebo El día en que tu entraña me recoja y absorba Te habré devuelto solo todo lo que te debo Tanta sangre caída sobre la tierra Tanta vida cegada cuando su aurora comenzaba Todo por el anhelo de poseer la tierra Y de alzar en la tierra fronteras y murallas Tierra escupida de blasfemias y sollozos De pólvora y de sangre, tierra de las batallas Después que te mordieron y te desmantelaron ¿Cómo podrá tu entraña florecer rosas blancas? Yo no sé qué designio preside tus alquimias Luchan por ti los hombres, tierra de las batallas Luchan y no comprenden que cuando a ti se fundan Te les entregarás morena y perfumada Tierra mía, mi tierra con olor a bendimias Tierra mía, mi tierra con olor a bendimias Sabor del fruto dulce y del agua que bebo El día en que tu entraña me recoja y me absorba Te habré devuelto solo todo lo que te debo Tierra como si fueras mi corazón Te quiero Hijo Tu voz irá sobre las noches puras Recogiendo el temblor de las altas espillas Se curvarán en ti las canciones maduras Conducirán los vientos la palabra que digas El mundo será luz en tus pupilas, hijo Y este rumor que llevo de vuelos y colmenas Irá como la sombra azul de un crucifijo Sobre la ramazón florida de tus venas El amor cuyo asalto de fuego me circunda Y unge mi corazón de dolorosas huellas Será socavamiento de mareas profundas En tu reino interior de huracanes y estrellas Y dirás una tarde La vida que me diste Tiene una oscura lepra de llantos y armonías Te habrás enamorado de la mujer más triste Y en un ancho alarido Se quemarán tus días Hijo Retoño puro y almohada de mi muerte Flecha que se escapó de mi arco hacia el futuro Yo lo daría todo para formarte fuerte Perdóname, hijo mío Si eres triste y oscuro Perdóname si tu alma continúa las voces Que en mí nacen y caen como las alas vencidas Si un día tienes pena por lo que no conoces Es que te están doliendo mis heridas No quisiera traer tu sollozo a la vida Y en la mirada de ella Te siento ya venir Eres como una dulce música conocida Sobre los ventanales claros del porvenir Hijo Cuando se cierren los ojos de tu padre ¿Por qué ruta será tu planta aventurera? Tu recuerdo será suavidad en la tarde Y lágrima en la fiesta del huerto en primavera Iba camino al mercado con un gallo en cada brazo Entre los pechos maduros le andaba un dolor a campo Con lento andar, casi sueño, la niña va caminando Iba camino al mercado con un gallo en cada brazo Entre los pechos maduros le andaba un olor a campo Sobre nidalés tan dulces los gallos iban soñando Plumones de suaves plumas en plumones de alabastro Con lento andar, casi sueño La niña va caminando La ruta cambió su polvo por calles de duro asfalto Siente la niña en sus pies el beso frío y delgado Esquinas de cuatro puntas en el alba derivando Dormían en río gris un sueño de viejos barcos Sola en la calle la niña con un gallo en cada brazo Frío sus desnudos pies, caliente el seno y las manos De pronto un canto a lo lejos, casi el recuerdo de un canto Un canto que iba pulsando maravillosos teclados Que en el espacio estallaba como un cohete de nardos Y que cada vez más cerca iba estrechando sus aros Hasta inundar la ciudad Flameando por los tejados El canto llegó a la niña y el canto llamó a los gallos Que sacudieron las crestas y el cuello en yesto enarcaro Como una isla de música, la niña entre los dos gallos Como una rama llevada por la corriente del canto Como un trompo melodioso que al mundo fuera entregando Pregones de primavera y amanecer de manzanos Y no despertó a los hombres La niña que entre sus brazos Gavilla de melodías Llevaba el alba y los gallos Y no despertó a los hombres La niña que entre sus brazos Gavilla de melodías Llevaba el alba y los gallos La niña que entre sus brazos Llevaba el alba y los gallos La niña que entre sus brazos Llevaba el alba y los gallos Llevaba el alba y los gallos Eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Madrina tuya la luna Con crinolina de rosa Cristalería del alba y los gallos Que en surtidores se dobla Ah, telar este agua y luna Deje en tu pelo de novia Eres la esposa en el día Eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Madrina tuya la luna Con crinolina de rosas Cristalería del agua Que en surtidores se dobla Ay, telares de agua y luna Deje en tu pelo de novia En fraguas de maravilla Que cantarinas ajorcas Si el agua con cielo y luna Quisiera volverse estrofa Si cantara el ruiseñor En la noche melodiosa Si el prado azul de los cielos Soltara sus mariposas ¿Qué diadema te pondría Sobre tus sienes y solda? Eres mi esposa y te quiero Eres mi esposa y te quiero Como si fueras mi novia Eres mi esposa y te quiero Como si fueras mi novia Esta noche nos casamos Los juncos que el viento dobla Están su consentimiento Con frases hechas de aroma Ay, que jardines dormidos En donde bailan las hojas Eres la esposa en el día Eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Esta noche nos casamos Los juncos que el viento dobla Nos dan su consentimiento Con frases hechas de aroma A nuestra boda vendrán Cometas de larga cola Y en los jardines dormidos Darán un baile las hojas Ponte tu velo de luna Dame tus manos y solda Aquí tienes el anillo Del ensueño y de la estrofa Cierra los ojos y escucha La voz del viento en la sombra Pontífice azul oficia Ya sois esposo y esposa Y yo te sigo queriendo Y yo te sigo queriendo Como si fueras mi novia Y yo te sigo queriendo Como si fueras mi novia Y yo te sigo queriendo Como si fueras mi novia Y yo te sigo queriendo Y yo te sigo queriendo Y yo te sigo queriendo Llevaba el día en el cintón Como un alfanje de plata Y en el arzón de la silla Una guitarra gitana Romances de luces nuevas Se abrían en su garganta Y los halles del cantejondo Lo lamían como llamas Cuando soltaba su copla Cantaba toda la espada No murió como un gitano No murió de puñaladas Cinco fusiles buscaron por cinco caminos su alma Le abrieron el corazón lo mismo que una granada Y el surtidor de su sangre manchó las estrellas altas Como lloraban los ríos de España En ese instante indeciso de las hembras despeinadas En ese instante en que el grillo cava la mina del alba García Lorca en el suelo Con una flor colorada condecorándole el pecho Quedó sin canto y sin habla Como temblaban los montes de España Cuando enmudeció su lengua No doblaron las campanas Nadie le trajo una cola Ni un verso ni una guitarra Apenas el chisperío De una estrella desofrada Apenas la visión última De la cal de las ufrañas Como rugían los huesos Madre los huesos de España García Lorca, García Lorca A mil voces clamaban Preciosa la del pandero Danzando se desmayaba Brincaban enloquecidos los pechos de Santa Olalla La cazada del romance desgarraba sus entrañas Como se rompía el alma de España Muerto se quedó en la tierra Tronchado por cinco balas Este año no darán frutos los naranjos de Granada Este año no habrá claveles en las rejas sevillanas Y el río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas Este año no habrá claveles en las rejas sevillanas El río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas Como llorará su espíritu en las guitarras de España En las guitarras de España El llamado Todos los barcos perdidos Tocaban negras sirenas Cuando Alfonsina se ría sola entre el mar y la tierra El Atlántico soplaba su caracol de tormentas Mil capitanes fantasmas Las manos de las ligeras Las manos de las ligeras surgían ante Alfonsina rígido sobrecubierta En sus pechos transparentes el cielo ponía estrellas Te aguardamos capitana con voz de viento dijeran Falta nos hacen tus ojos para ver en las tinieblas Perdidos vamos y mudos por un país de salmuera La cruz del sur te daremos por insignia marinera Alfonsina estaba sola sobre las rocas eniestas El llamado galopaba por el latir de sus venas El viento la ve avanzar y aúlla por detenerla Caminos de espacio fresco recorre un segundo apenas Y luego el mar en sus ojos El mar en su cabellera El mar mojando sus pechos Subiendo por sus caderas El mar para conservarla Cerrando sus verdes puertas Alfonsina está en el mar Isla menuda y eterna Alfonsina en el mar El mensaje de magnolias La espuma fue a la ribera Peces de escamas fulgentes guiaron a la viajera Sonámbula va Alfonsina por calles mudas y quietas El agua lustra el asombro de sus pupilas abiertas El mar agita las frágiles algas de su cabellera Hondo país de silencio País de rosas secretas Darcena definitiva de las perdidas goletas Joyel de las maravillas que nunca tuvo la tierra Alfonsina con sus manos abrió la invisible puerta El mar la tuvo por fin Después de siglos de espera El mar que para llamarla pulsó guitarras de ausencia Novia del mar Novia del mar Alfonsina Alfonsina El mar está poseyéndola El retorno Un ángel que se inclina doblando la cerviz Y el cuerpo de alfonsina Y el cuerpo de alfonsina sobre la playa gris Nada más El océano su profundo latir Y el pulso de alfonsina sin poderlo seguir Un claror tiritaba sobre rosas de frío La barca de alfonsina por un lejano río Iba llegando el alba Lento barco de malva El cuerpo de alfonsina Era blanco en el alba No sería más blanco un almendro volar Que alfonsina vestida con espuma de mar Sobre celestes plumas La cabeza de Dios Se despertó alfonsina Sin mirada y sin voz Junto al cuerpo yacente pusieronse a rezar El ángel de la aurora Y el centauro del mar Tú la sufriente estás Ancla sin su navío La piel del infinito Siente tu calor frío Junto al cuerpo yacente pusieronse a rezar El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora El ángel de la aurora Bajo la hoz de la luna Para cegar sueños viejos Me voy con las manos claras De acariciar tu silencio Para mi viaje será Música en todos los pueblos Le pondré a todas las novias El rostro de tu recuerdo Las calles que yo camine Serán sin luces ni espejos Tendré todas las esquinas Para mentirme tu encuentro Sobre los muelles nocturnos Acodado en mi silencio Novia del nombre en arrullo Te aguardaré en cada puerto Perdí la luz de la luna Se la llego el día nuevo Mi corazón se desangra Por la llaga de un lucero Perdí la luz de 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 Se, 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 se abre tu voz en él En voz, en voz, en voz 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 En voz